¿Ustedes de aquellas personas que le gusta consentir a sus mascotas? Este lugar es visitado por perros de todas las edades, tamaños y razas. Se trata de la Casa Azul, un espacio pet-friendly ubicado en la ciudad de Toluca, donde las personas pueden acceder acompañados de su amigo de cuatro patas y disfrutar de talleres, eventos artísticos y una gran variedad de alimentos. Kimi es visitante frecuente, le encanta este lugar, es recibido con un tazón de agua, después es inmortalizado en un dibujo. Como los perros también tienen antojos, aquí se les ofrece un postre especial. Nosotros tenemos helado especialmente para ellos, lo tenemos todos los días, tenemos hígado de pollo orgánico, el helado cuesta 30 pesos, pero los domingos es gratis. Su preparación es 100% artesanal, su receta incluye ingredientes saludables y nutritivos, propios para los caninos. El creador del concepto de ELNI es el maestro heladero, que es el que genera las recetas de todos nuestros helados. Él, junto con un médico veterinario, desarrolló la receta para el helado para perritos. Entonces la idea es que además de que a los perritos les encante el sabor y pasen un momento súper agradable y estén muy felices, pues les haga bien a la salud. Vamos a hacer el helado de garbanzos con caldo de pollo. El helado se hace previamente una base que nosotros preparamos en nuestra área de producción y todos los productos son naturales. No agregamos ningún condimento artificial o colorante, saborizante artificial, nada de eso. Tenemos la máquina, que es como la forma más artesanal de hacer el helado. Es una máquina que tiene agua con sal, se introduce un cilindro con la base que ya previamente preparamos y se hace el nevado del helado. Ha llegado la hora de disfrutar el helado. Cada perro recibe la porción indicada de acuerdo a su tamaño. Casa Azul promueve además la tenencia responsable de mascotas, recibe a fundaciones de perros para fomentar la adopción y el cuidado que se le debe dar al mejor amigo del hombre. MXQ Noticias, Jorge Esquivel.